Y son los proyectos estratégicos, los proyectos de país, que saben ustedes que el acrónimo que estamos utilizando es el PERTE, donde la próxima semana ya vamos a lanzar las convocatorias vinculadas con el hidrógeno verde, como saben ustedes, en el marco del proyecto estratégico de energía renovable, de hidrógeno verde y de almacenamiento. Por tanto, estamos siendo testigos, y ya no solamente testigos, como decía el presidente Page, estamos siendo protagonistas de una gran revolución energética, de una gran revolución industrial, que puede situar, y antes al contrario de hacer desaparecer, puede situar y puede reforzar el carácter industrial de Puerto Llano y de Castilla-La Mancha, querido presidente, querido alcalde, en toda esta nueva economía que está surgiendo.